En defensa permanente de los seres que no tienen voz, integrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, materializan en el corregimiento de Caimalito la captura de un hombre de 65 años, natural de santuario, Rizaralda, por maltratar gravemente a un canino. En un hecho que condenamos, el hoy capturado agrede con un machete a un perro que se encontraba en el andén de una vivienda. Según lo manifestado por la comunidad, este canino le ladra justo cuando él pasa, en ese instante se produce la lesión antes descrita. De forma inmediata el sujeto es puesto a disposición de la autoridad correspondiente y el canino es trasladado para su valoración asistencial. Hacemos un llamado a los ciudadanos por el respeto a estos seres que no tienen voz. El trato a los animales debe basarse en el respeto, solidaridad, ética, cuidado y prevención del sufrimiento que pueden llegar a sentir los mismos. A su vez, debemos erradicar cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel.